El ministro del gobierno esta mañana destacó el bajo número de casos en Bolivia en comparación con los otros países de la región. El gobierno también está coordinando todas las medidas de encapsulamiento que se están aplicando en varios municipios. Estamos, pese a todo lo que sucede a nivel América, estamos en muy buenos indicadores, somos los que más bajos estamos. Esto nos alega, pero obviamente es con mucha firmeza y pidiéndole a la gente que se cumpla lo que estamos haciendo. Hoy día a la una también entra Guarnes, se está preparando para Cotoca, hay otros alcaldes que nos están llamando. Estamos haciendo cohes municipales en todo el departamento haciendo que esto avance. Entonces es difícil, es difícil lo que estamos afrontando, pero tenemos que hacerlo con mucha fortaleza, con mucha firmeza y con mucha valentía.